Os comento, putitos, vídeo de Spacey Dave. Yo lo voy a llamar Dave, tío, porque al final es que no me entero, ¿sabes? Aquí tenemos a nuestro querido Spacey Dave, ya sabéis que ayer hicimos un vídeo... Bueno, ayer, no sé cuándo veréis este vídeo, pero hicimos un vídeo en donde estaba el tema del camper máximo, ¿no? De la tierra, percanticamperos, funciona y te pegas unas risas, ¿no? Un vídeo que también ha sido bastante divertido. Pero mucha gente, pues, ha estado comentando en plan, joder, qué cabrón el tío este que está ahí full campeando, no sé qué. A ver, bueno, Spacey Dave, una vez ya le conoces, entiendes un poco más su mecánica de juego, ¿vale? Es un poco extraña, pero bueno, pa' gusto los colores, ¿no? Básicamente, él ha hecho una reacción a mi vídeo en donde, pues, da sus puntos y en donde se defiende. Yo lo entiendo perfectamente, ¿vale? Porque al final sí que es cierto que en su canal de YouTube, que yo te lo digo, Spacey, que yo he hablado con él y hay buen rollo. Pero en su canal de YouTube tú te metes y, claro, muchos de los vídeos son, pues, eso, ¿no? Jugando contra streamers, que es básicamente lo que intenta casi siempre buscar él para generar esa polémica. Porque al final, pues, bueno, es espectáculo, forma parte del espectáculo. Hay algunos que los apoyo, otros que no puedo apoyarlos tanto, dependiendo de, pues, eso, ¿no? Lo que haya de contenido detrás de ello. Pero, bueno, el contenido que hace no está nada mal. O sea, es original, pero pienso que, bueno, se puede pisar un poquito más el freno con algunas cosas como lo de, pues, eso, no eres mierda o yo no sé. Bueno, lo de streamers llora, bueno, todavía tiene su gracia y esas cositas, ¿no? Entonces, claro, tú te metes en muchos de los vídeos y sí que es cierto que le ves, pues, eso, campeando a un tío, pegándole de ostras en el gancho, cosas así. Pero, obviamente, no juega siempre así, ¿vale? Es ahí en donde entra la parte donde yo ahora quiero, pues, pedirle perdón por haberle juzgado solamente por su canal de YouTube. ¿A qué me refiero con esto? En su canal de Twitch, él, cuando juega, pues, sí que es cierto que juega, pues, más variado. Hace partidas más normales, es main nurse, está casi siempre con la nurse. Y ayer estuvimos viéndole en directo y estuve hablando con él. Y, bueno, pues, me llamó la atención, pero no le quería ver con otro killer que no fuese nurse. No sé, me parecía divertido verle jugar nurse. O sea, en plan bien, no en plan mal, me refiero. Vamos a escucharle un poco, porque yo, pues, quiero que vosotros le escuchéis también, ¿vale? Que tenga la oportunidad de defenderse de lo que dije yo en el vídeo. Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos de nuevo al canal. En el videíto de hoy vamos a hablar sobre el vídeo que Otaku Fansite, conocido... ¿Cómo se nota que está de recién mañanita ahí, esto grabado, cabrón? ...youtuber y streamer español de Dead by Daylight hizo reaccionando a un vídeo nuestro. Lo voy a resumir rapidito. El vídeo que colgué yo fue este de aquí. Nos ubicó la intención de enseñar el nuevo nerfeo de nurse. ¿Qué sucede? Claro, él quería enseñar el nuevo nerfeo de nurse. Vale, para los que no lo sepan, es que cuando tú ahora lanzas el TP, cuando tienes el Omega Blink, se hacía más rápido. Yo igualmente, acabáis de ver que hemos jugado una partida contra la nurse y el TP ha sido prácticamente instantáneo. O sea, a mí no me ha dado tiempo ni a tirar el fajador o a hacer alguna acción similar, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. En nurse sí que es cierto que es... Más que un nerfeo, eso arreglo, porque realmente eso estaba roto. Pero bueno, lo han arreglado y él considera que es un nerfeo. No lo veo tan fuerte, porque luego sí que es cierto que en el directo se echó una partida que no sé si la tiene por ahí o algo, pero vamos, reventó a los tíos en cuestión de segundos. Pero es que no sé, tío. Es que... Porque el cabronazo decía que era... O sea, había bajado desde el nerfeo, arreglo, había bajado a tierra. Dios mío, no me jodas, cabrón. Hace poco, yo soy Menoni, hace poco ha recibido arreglo, que yo diría nerfeo, pero es un arreglo realmente. De la cantidad de orbes de sangre que soltaban los Survivor cuando hacían acciones de salto de pales, salto de ventana o cosas así, ¿vale? Pero es un arreglo. En esa partida hago un tryhard de campeón increíble. Pero hay una razón para ello, que es que llevaba seis partidas jugando en la comisaría de Raccoon City y estaba hasta los huevitos. ¿Y qué sucedió? Que Otaku Fansite quería hacer otro vídeo hablando de la perk de Rebeca, la nueva superviviente, que te da 30 segundos extra en el gancho cuando tú estás colgado y cogió esa partida en la cual yo estaba... Yo digo, o sea, yo lo prometo, es totalmente verídico. Yo le tengo la suscripción de Adán en YouTube y entonces de repente estaba en la cama y subió vídeo. Y yo, hostia, vídeo de Spicey Dave. No sé a qué hora lo subió, pero bueno, a mí me apareció en ese momento, ¿no? Cuando me metí en YouTube a ver las suscripciones. Y justo vi en la partida y dije, tío, esto es perfecto para hacer el vídeo de la perk de Rebeca, de anticampeo, ¿sabes? No sé, vi ahí un vídeo que me servía para reaccionar y ver el ejemplo claro. Estaba campeando de referencia. Hasta aquí todo correcto. Pero ¿qué sucedió? Quería puntualizar un par de cosas. En ese vídeo, Otaku Fansite me acusa de alguna manera así sutil de que sus mis partidas suelen ser de esa manera casi siempre o...? Bueno, sutil, ¿no? Yo sí que es cierto que ahí rectifico, ¿vale? Porque dije que era muy parecido a Cienfuegos con el tuneleo y el campeo. No es igual realmente, ¿vale? O sea, Cienfuegos lo hace en plan... Como que lo intenta hacer... Bueno, le da igual, ¿eh? Lo hace todo el tiempo y ya está, toma por culo, ¿no? O sea, si tiene que echarse un topetazo con Blythe para parecer que se va, pero luego vuelve, lo hace. Y si tiene que tunelear, lo tunelea y lo sabemos. Spacey, una vez ya viéndole jugar en directo, no es igual. O sea, realmente él juega sus partidas en donde si le toca un Twitch TV hace el espectáculo para los vídeos de YouTube porque, bueno, a él le encanta esa chicha, ¿no? De pillar a un Twitch TV y reventarlo. Pero, claro, ahora está jodido porque encima han puesto el modo streamer y, claro, no sabe quiénes son Twitch TV y quiénes no. Aquella gente que se lo vaya poniendo, pues obviamente no podrá verlo. Entonces, bueno, por esa parte es esa metodología de contenido que tiene y por eso yo en los vídeos de YouTube había visto mucho de eso y pensaba que era algo parecido. Pido perdón porque no tiene nada que ver. Ayer le estuve viendo en directo, estuvimos allí con Pony y con él y tal y de putas risas, sinceramente, de putas risas. Yo le estaba todo el tiempo picando ahí un poco, digo, venga, sácame a la Nurse, coño, me está jugando aquí con el puto Wesker. He venido a ver a la Nurse campeando y matando a los chavales, hostia. O siempre, cosa que no es cierta. Entonces, en el stream de ayer yo mostré partidas random que tenía guardadas en mi carpeta. Cuando llegué a ese trozo en el cual él me acusa de que casi siempre campeo o siempre campeo y que él no defiende ese modo de juego, claro, yo me quedé sorprendido porque mis partidas cuando yo juego con Nurse no suelen ser de esa manera, sino que justo esa que colgué fue así porque estaba hasta los huevos de jugar en Raccoon City. A ver, también puede ser un out of context. Yo siempre lo he dicho, los vídeos de YouTube hay que cogerlos con pinza, ¿vale? Porque detrás puede haber algún motivo para haber realizado eso. Por eso estoy aquí mostrando esta parte de él porque me parece lo más formal por mi parte el decir, vale, pues me he confundido porque al final eso es un out of context. Es un momento donde estaba hasta los huevos. Pero yo no lo subí, lo subió él también. Y ahí vi pues esa magia que podía yo utilizar para hacer ese vídeo. Vamos, en resumen, que para enseñar la perk de la Rebecca estoy de acuerdo que se coja como referencia esa partida porque yo estaba campeando pero el que se diga que yo hago siempre esa manera de jugar, de colgar uno en el gancho y quedarme facecampeando y demás, no estoy de acuerdo porque no es así. Entonces en ese mismo stream mostré partidas random en el cual yo estaba jugando con Nurse antes del nerfeo y se ve todo lo contrario, obviamente. Y además hace una pequeña bromita cuando hago un par o tres de fallos. A ver, esta bromita fue porque, claro, yo pensando que él siempre... O sea, yo sé que él puede mejorar muchísimo, ¿vale? Porque al final juega casi siempre Nurse. O sea, yo que yo sepa, ¿vale? Dave, si estás por ahí o ves el vídeo, defiéndete. Pero yo casi siempre le veo jugando Nurse. Entonces, claro, a un main Nurse, cuantas más horas le vaya metiendo, va mejorando, eso es así. Es como con cualquier otro killer. Bueno, hay algunos que están limitados, pero entiéndeme. Entonces, claro, al verle que campeaba y tuneleaba mucho, dije, joder, macho, si de verdad dedicases esa cantidad de tiempo a querer mejorar con el asesino, serías mucho mejor. Entonces ahí yo también deslicé, pero porque estaba acostumbrado a verle jugar de esa manera. Tampoco tengo la culpa, coño, que los vídeos de YouTube sí que la mayoría son así. Seguidos, el cual él comenta, bueno, podría mejorar su nivel si no estuviera campeando siempre. Pero claro, es que me estás hablando de mejorar el nivel cuando justo ha ocurrido el nerfeo. Era la segunda partida con Nurse que jugaba y aún no estaba acostumbrado a los blinks. Y entonces demuestro todo lo contrario en otras partidas anteriores a ese nerfeo. Y la segunda cosa que quería aclarar es que durante el vídeo... A ver, Dave es bueno. O sea, no es malo jugando con Nurse, pero bueno, poquito a poco, coño, al final es lo que hay, tío. Pero puedes tener un mal día, puedes tener un buen día. Pueden ser tus partidas iniciales o pueden ser tus partidas finales, yo que sé. Ya sabes, al principio estás ahí con las legañas, al final estás ya cansado. Bueno, hay muchas cosas. Yo ahí no entro porque pienso que es igual, ¿no? O sea, a no ser que sea una competición o un torneo como tal y tengas que darlo todo en ese momento, el resto son partidas públicas. Ya está. En el vídeo que subo yo a YouTube, yo comento que debido al nerfeo, la Nurse es tier A en lugar de tier S. Cosa que me arrepiento de haber dicho porque Otaku más tarde viene a mi stream, me dice que he hecho una partida de Nurse. Es que se lo pedí yo, porque estaba jugando con el Wesker y digo, chico, te voy a estar tomando por culo con el Wesker, sácame la Nurse, hombre, que quiero que tú nelees ahí unos Twitch TV. Yo que lo quiero ver. La echamos, juego como juego yo siempre. La verdad que la prema de contra la que jugamos fue bastante reventada. Así que retiro que es tier... Y no tierres. Y sin más, os haré un... Se queda con tier S. Tier S plus, ¿eh? Tier S plus. Se te ha olvidado. Resumen del stream reaccionando a su vídeo, más la partida que posteriormente con Otaku, el Pony y demás... Esa sí que la quiero ver yo con vosotros. Hacemos. Así que nos robo más tiempo y vamos allá. Vale, ahora él hace la reacción, ¿vale? Del vídeo que subimos, pero yo quiero ver esta última partida. Que en esta partida yo estaba en directo con él. Saldrá por ahí mi comentario de vez en cuando. Vamos a ver el... La Nurse tier A. Serás, cabrón. Ven aquí. A ver... Ah, bueno. Se están haciendo tibak. Ojito, ¿eh? Dave. Deja de fumar porros ya, coño. Hola. La otra estaba mirando al muerto en el sur. What the fuck? Buenísimo. Que la Nurse, tío. La madre que la parió. Muy buena de Leon, ahí. Oh, te pillé, güey. Ahí ese double back, cuidado, ¿eh? La intención no es mala, pero... Ahí te la has comido, Dave. Y ahí se la come él, ¿no? ¿Dónde va? Estaba buscando al pon ahí en este momento. ¿Qué hace? Es que pon es muy de meterse en esta taquilla. Por eso está buscando a pon. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero dónde va? Está bajado, le he dicho. Ah, chup. Hostia, cabrón. Si te satura el micro un huevo. Pero en el directo creo que no se te ha escuchado así tan saturado. ¿La has subido el vídeo? O sea, ¿la has subido el audio del vídeo? Creo que sí, ¿eh? Parla, me voy hasta el fondo. ¿Qué cojones? Me voy a bajar un pelín. ¿Qué le pasa? Ahí, ahí. ¿Qué coño, tío? O sea, ya está el primero ahí colgado en el gancho, ¿vale? Obviamente no lo está campeando. O sea, me refiero que... Sí, habrá momentos en los que se aburra y se ponga a campear a muerte. Y luego, pues, a lo mejor pille al Twitch TV, ya te digo. Y se lo campea hasta que muera, porque le hace gracia o alguien que conozca. A lo mejor me pilla a mí algún día y me hace eso. Y... Me puedo cagar en todo lo cagable. Pero, al final lo hace cuando le apetece, porque es espectáculo, porque sabe que va a sacar un vídeo para YouTube. De normal en Twitch, juega normal, que yo sepa. Yo lo estuve viendo un rato y jugaba normal. Bueno, normal. No sé, tocha, entiéndeme. A mí me encanta que el Dave vaya haciendo mingames con la nurse con la velocidad que tiene de movimiento, ¿sabes? Toma. Ah, pensaba que habría bajado. Para que respete. Vale. O sea, los blinks en campo abierto y tal, podría ser, ¿eh? Está todo sesionado, ¿eh? Con que le han tocado la nurse, el cabrón. Vale. Vamos a deslugar un poquito, ¿vale? Vamos a aprovechar. Yo, la verdad, que del cambio que le hicieron a Oni no he notado diferencia. Te lo digo, ¿eh? No lo he notado. Ahí estamos. ¡Ay, no le doy! Uy, esa colleja faltó ahí, ¿eh? Esa colleja faltó un poquito, tío. Ay, qué pena. Toma. Madre mía, si parecen clones. ¿Cuántas alabón cae ahí, cabrón? Esto es como lo de Resident Evil, ¿no? Ahí. Está topetado. A ver, el terror contagioso le está diciendo que está la otra allí. Así, en la carita. Bueno, igual lo de que está floja, igual me pase Otaku, ¿vale? Debo reconocer que puede ser, puede ser que me haya equivocado de decir que es Tier A, ¿vale? Que he visto que lo has criticado. Vale, o sea que la intención de esta nurse es tunelear a Calicante. Pues ya está día, ¿no? 4K. Solo un poco, solo un poco. Ahí estoy yo, el pon cabrón que se ríe. Y ahí solo un poco, ¿sabes? Es Tier A. Esto te lo hace un Michael Myers perfectamente, gente. Claro. Sube al Tier 3 y para subir a la parte de arriba del edificio, pega un salto y hace un agujero en el suelo y, bueno, no veas tú. Y hace un triple mortal y luego te clava el cuchillo y te hace el mori y te lleva para tu casa. Y ya está. Solo un poco. ¿Lo ves ahí? Ahí, por ejemplo, te tengo que decir que es cierto, ¿vale? Que me he equivocado yo. Hijo punta, tío. Es que está fumando. O sea, Dave, ¿tú qué consumes? Por favor, dinos cuál es el camello, que tenemos ganas de conocerlo. Está un poquito fuerte, ¿vale? La Nurs. Un poquito fuerte. Ya quisiera yo hacer eso. Con el puñetero mayor, cabrón. Y no solo pulsar el botón derecho y coger Bloodlust. Porque si no, cuando he jugado seis putas veces en el mismo mapa de mierda, llegó un momento que dije, a chuparla. O sea, el primero que coja del gancho y aquí no lo sacan y Jesucristo, ¿sabes? A ver, yo le entiendo, ¿eh? Yo cuando jugamos, acordaros en la PTV con Nurs, que estuvimos practicando un montón. Hostia, jugar Raccoon City era un poco problemático. Pero bueno, al final es un mapa que te tenías que aprender, cabrón. Hace el esfuerzo, coño. Para eso eres mainnurse. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Un placer Dave por haber podido hablar contigo y por haber tenido esta comodidad, ¿no? De poder expresarnos cada uno su opinión y sobre todo pues haber congeniado, al menos como creadores de contenido, creadores de contenido. Muchas gracias por todo. Un besazo y gente, seguidle si queréis a una Nurs etóxica.